¿Qué tal, gente? Aquí estoy de nuevo con un nuevo vídeo para presentaros una nueva sección en este canal. La sección se va a llamar Mis reseñas de cine. Así que, como dice el título, pues os voy a hablar de películas de todos los tiempos, de todos los géneros, clásicos en blanco y negro, en color, actuales, estrenos, películas de dibujos, películas poco conocidas o no conocidas, no comerciales, en fin, un poco de todo y en una mezcla muy variada. Pido disculpas por no poneros la portada aquí directamente, porque no sé manejarme en poner el post, la carátula de la película aquí, pero podéis verla en mi Instagram, que siempre anuncio, antes de colgar algún vídeo, siempre anuncio lo que voy a poner. Ahí está la carátula, si entráis en arroba llenares morales, ahí podéis verla, las carátulas que voy a ir colgando de todas las reseñas de películas. Bueno, pues dicho esto, hoy comenzamos con la película Supa Modo. Título muy raro, muy extraño, debe ser algo, unas palabras africanas, en fin, porque la película es africana, africana. Bueno, a modo de introducción, comentaros que a veces este carroza a punto de cumplir los 59 tacos, dentro de unos días va a ser, pues necesita desatascar su cañería principal sentimental. Y lo hago con una de esas pelis que por suerte caen en mis manos. Y una de esas películas que recorre mi interior hasta llegar al corazón y hacerle una limpieza profunda para volver a apreciar la vida y a los míos. Y como resultado, pues tal película, esta peliculita en concreto, pues consigue que a este grandullón de escondido y tierno corazón, los limpia parabrisas de sus pestañas, esparzan por sus ojos ese fluido transparente, brotado desde lo más profundo de mí mismo. Ha quedado así un poco poético, pero bueno, soy escritor y de vez en cuando sale mi vena. Bueno, pues comentar que no me avergüenza decir esto, porque negarlo y ocultarlo me convertiría en un hipócrita sentimental. Es más, es un ejercicio que todos deberían hacer de vez en cuando para sentirse más humanos. Y he de decir que este sentimentalismo a través del cine se lo debo a mi padre, que desde niño me enseñó la pasión por el cine. Esta peliculilla está hecha con tal sencillez que te llega muy adentro y por el tema. Bueno, hecha esta necesaria introducción, os presento la película que me ha vuelto a hacer sentir ese toque coral y sentimental de las películas del maestro Frank Capra. Es una coproducción kenyata y alemana. Es puro cine africano, puro cine, con sus coloridos, sus poblados, sus gentecillas, en fin, el tema de la película, la historia de la película va de yo. Es una niña que tiene nueve años, que le gusta mucho el cine de acción, las películas de karate y todo esto, y aparte pues tiene una enfermedad terminal, la chiquilla. Cuando su madre la lleva a casa desde el hospital, su hermana mayor decide hacer todo lo posible para que sus últimos días sean tal y como la chiquilla le gusta y desearía. En fin, es una peliculilla que te llega muy dentro por el tema, trata el tema de la enfermedad de esta terminal que tiene la chiquilla, pero desde un punto de vista más africano, más africano, no occidental. Y es que es una peliculita que si no te toca es que eres una piedra, eres una piedra total. Buscarla porque es una película cortita, tan sencilla y natural como su argumento. Por cierto, es genial el comportamiento de la gente del pueblecillo de la chiquilla. Es puro espíritu capra, todos a una. No os comento más, no hago más spoiler del tema, porque realmente merece la pena mucho esta peliculita que seguro que ni conoceréis. Alguno puede que a lo mejor, pero es muy rara. Ha tenido varios premios internacionales y bueno, es un buen comienzo para esta sección y deciros que tiene un final que en cierto modo os va a recordar a Cinema Paradiso por la escena de los besos de Cinema Paradiso. No os cuento nada más porque tenéis que verla, tenéis que verla. Además es una peliculita que podéis verla con toda la familia y que deberían ver los chiquillos si tenéis hijos pequeños. Deberían verla también porque puede ser dura o triste y tal, pero te hace verla desde otro punto de vista el tema, el asunto. Así que, gente, esta ha sido la primera. Habrá más. Ya hay preparadas unas cuantas del oeste, unas cuantas también actuales. Busco también no solamente las más comerciales, sino que tengo algunas peliculillas de estas raras que como igual que estas no se conocen, pero que merece la pena verlas. Unas por buenas películas y otras por penosas también, que lo hay de todo. Así que, gente, un saludo. Me alegro de volver a estar con vosotros y nos vemos en el próximo vídeo que ya avisaré por mi Instagram, como siempre, de qué va a ir, qué va a ser. Y ya os digo, perdonad que no pueda meteros aquí la carátula de la película, pero podéis verla en mi Instagram o en Google, buscáis el título y os sale enseguida. Así que, ha sido un placer volver a estar con vosotros y hasta la próxima, gente. ¡Un saludo!